Somos todos. Informado. Congreso dos mil veinte. Elecciones complementarias. Por TV Perú y Nacional. Nacional. Radio Nacional. Buenas penas. Radio Nacional. Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Cuando te pregunten, ¿qué radio escuchas? ¡Nacional! Ese hombre está loco. ¿Por qué aceptaste su reto? Hay personas a quien no les agrado y me odian. Los enemigos de Bruce Lee jamás aceptarán su éxito. Antes se asociaba con gangsters. ¿Por qué aceptaste su reto en Hong Kong? No puedo evitarlo. Así son las cosas. La superestrella del cine de Hong Kong intenta seducirlo. Siempre serás bienvenido como mi invitado. Y la batalla final es inevitable. La leyenda de Bruce Lee. Capítulo final. Este domingo a las cinco de la tarde. TV Perú. Somos todos. Un lindo espejo de agua de varios kilómetros. Perfecto para la velocidad y las ecuaciones motorizadas. Un lindo espejo de agua de varios kilómetros. Gracias al auspicio de Panasonic. Estamos viendo. Entonces. Además antes turno a las seisit. Los dos de fueron, los dos. Empac